En honor a aquellos que se dedican profesionalmente a realizar los procesos necesarios para llevar los bienes del productor al consumidor y por su importancia en la economía del país, cada 23 de mayo se celebra en Colombia el Día del Comerciante. Hoy les deseamos de parte de la Junta Directiva, de la Presidencia Ejecutiva de la Cámara de Comercio, a todos los comerciantes del Chocó un afectuoso saludo y felicitaciones, congratulaciones en su día, que para nosotros es un gremio muy importante para la Cámara de Comercio y les deseamos todo lo mejor. Las ventajas de estar matriculado en Cámara de Comercio son las siguientes. Estar matriculado en la Cámara de Comercio es una identidad, una legalidad que se le da al establecimiento de comercio. Además, un apoyo jurídico que reposa en los documentos que la Cámara de Comercio guarda de ellos. Le da todo ese apoyo jurídico, o sea, legalidad. Hacer negocios con empresas inscritas en Cámara de Comercio es amplia garantía de seriedad, ya que ellos tienen su representación legal aquí en la Cámara de Comercio. Entonces, no hay pérdidas cuando se hacen negocios con establecimientos matriculados en Cámara de Comercio. Yo siempre he dicho que la matrícula mercantil es para el comerciante, como es la cédula para un ciudadano. Informó el avance y trabajo que realizan junto a ellos en el departamento. Nosotros tenemos un amplio portafolio de servicio para los comerciantes. Aquí tienen apoyo empresarial, aquí tienen capacitaciones, aquí se les brinda mucho apoyo, mucha orientación en lo que ellos requieran de nosotros en la Cámara de Comercio. Estamos de puertas abiertas para ellos. Siempre les hemos ofrecido mucha capacitación. Que aprovecho este espacio para que no pierdan esas capacitaciones que son de suma importancia para el crecimiento, el fortalecimiento empresarial de la comunidad comerciante de esta ciudad. Alexander Cannon, comerciante en el municipio, indicó el acompañamiento que tienen junto a la Cámara de Comercio y envió felicitación por el Día del Comerciante. Bueno, el acompañamiento que hemos recibido por parte de Cámara de Comercio en los últimos meses ha sido muy satisfactoria. Luego de un acercamiento que se hizo con ellos, tenemos hasta el momento muy buenos partes por parte de la gestión de la doctora Elsa. Ahora con el nuevo presidente, el señor Guillermo Cardona, también hemos tenido una evolución muy satisfactoria en cuanto a la Cámara de Comercio y pues estamos sintiendo el respaldo como debe ser. Bueno, pues a todos mis colegas comerciantes de la ciudad de Quisdó y del departamento del Chocó, desearnos un feliz día, desearles muchos éxitos, mucha prosperidad y que Dios nos bendiga y nos ayude a salir adelante. Invitó al gremio, que aún no son parte de ellos, que se unan en el trabajo realizado y felicitó a la labor que realizan en el departamento. De parte de la Cámara de Comercio, manifestarles que estamos de puertas abiertas para ellos, para servirles, que los apreciamos grandemente, que les deseamos lo mejor del mundo, que esta crisis que estamos viviendo económica sea pasajera, que siempre los tenemos en nuestro corazón. Sí, aquellos comerciantes que no están formalizados, los invitamos a que lo hagan, a que se vengan y se matriculen aquí en la Cámara de Comercio. No es costoso, se paga por año. Una matrícula puede oscilar entre 80 y 100 mil pesos que se pagan anuales. Y es bueno darle identidad a aquella actividad que estamos practicando comercial. La Cámara de Comercio tiene las puertas abiertas a todos los comerciantes que decían ser parte de ellos. Y aunque se desconoce desde qué fecha se celebra esta festividad, la historia cuenta que años atrás los comerciantes ya dedicaban un día del año para celebrar sus labores al comercio. Para CNC Noticias, Jorvis Rauseo.